Vamos a hacer unas galletas búho. Separamos con cuidado las galletas Oreo. Por un lado reservamos las que tienen la crema y las que no, las partimos por la mitad. Y hacemos eso con todas. Picamos el chocolate con leche, lo ponemos en un molde opto para microondas y lo derretimos primero un minuto y luego de 30 segundos en 30 segundos hasta que estén. Lo ponemos en una manga pastelera o biberón. Ponemos las mitades con crema sobre papel para horno y pegamos con el chocolate. Como veis en el vídeo, las galletas que no tienen crema y que hemos partido por la mitad harán de cejas. Ayudándonos con el chocolate, pegamos los lacasitos o M&M's como los ojos y el pico. Dejamos enfriar unas horas en la nevera y ya tenemos listas nuestras galletas búho. Perfectas para la noche de Halloween. Espero que os haya gustado. Esta y más recetas como siempre en cocinarparados.com